Pedro Sola no dudó en decir lo que piensa de la cantante Yuridia, a pesar de que formó parte de TV Azteca. Una de las ganadoras de la academia, que está entre los que más éxito tienen actualmente, fue criticada por el conductor de Ventaneando durante el programa. Hablaban sobre el festejo del cumpleaños del novio de Yuridia, Matías, en un concierto en Chiapas, y en vivo Pedro Sola dijo, ¡Ay, mira, le gustan las gordas a Matías! Momento incómodo Los compañeros no alimentaron esa polémica, pero sí se rieron, y dijeron que la cantante y su novio hacen bonita pareja. El conductor de nuevo se puso a él, y al programa, en boca del público mexicano, abandonan a niño de 10 años en la carretera. Un familiar lo llevó en moto hace poco el famoso fue parte del ciclo de críticas, cuando los espectadores lo escucharon hablar en su canal de YouTube sobre las ex primeras damas con las que han tenido reuniones.